¿Cuál es el número de días de acá? ¿Cuál es el número de días? ¿Cuál es el número de días de acá? 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 Bueno, yo quiero primero decirle que la línea 2 del metro de Santo Domingo tiene su permiso de impacto ambiental. La línea 2 hasta San Isidro, comenzando en Los Alcarris. Lo distinguido representante de Ciudad Alternativa, el señor Román, no pidió el estudio de impacto. Él lo tiene. Si usted gusta, nosotros podemos por la vía electoral. No, yo no entendí esa parte. Usted me dijo que 40 metros a partir de aquí era considerado... 20 metros, no a partir de aquí. 20 metros hacia allá. Al igual que usted ve, esa valla de zinc, ahí hay 40 metros aproximadamente. Ok, ¿40 metros? Sí, claro. ¿Y ha habido algunos cambios? ¿Esto implica un cambio en esa cantidad de metros? No, no, no. Mire qué es lo que ha pasado. Lo que nosotros hemos hecho es aumentar los factores de seguridad en las dos pilas principales del puente que va a cruzar el metro. Lo hicimos allá, ya lo hicimos y aquí probablemente no. ¿Esta zona no se va a intervenir de ninguna manera? No, no, no. A intervenirse desde el punto de vista del trabajo nuestro, no. Con el trabajo nuestro se va a intervenir alrededor donde hay una barriga que no se ve de aquí. Está alrededor de 10 metros y aquí 12 metros. Ok, ¿y el censo que están haciendo en esta comunidad? Para preservar todas las personas que están en un área de riesgo. ¿Cómo preservarlas? ¿Qué significa eso? ¿Usted no sabe lo que preservar? No, porque ellos se preservan solos. Prevenir, prevenir. ¿Cómo? La gente se preserva comiendo, por ejemplo, eso preservarse. Del peligro. Mantenerse. Del peligro. Se contempla el salón. Ah, entonces ustedes lo piensan cuidar eso. Pero yo no entiendo cómo lo van a hacer. Mire, si usted quiere, aparte, usted la paga y yo le doy todas las explicaciones del lugar. Porque es que usted me está haciendo muchas preguntas técnicas, entonces... Ah, no, pues está bien. Pero yo no entiendo por qué usted quiere que yo la pague. ¿Cómo? ¿Por qué usted quiere que yo la pague? Porque cuando yo me estoy dirigiendo al pueblo dominicano, en general, yo tengo que ser muy cauteloso. Si yo le estoy dando una explicación a usted, yo puedo ser más ligero, más fácil, más... por eso. Pero si usted quiere, préndale y pregúnteme lo que usted quiera. Está bien. Eh, bueno. ¿Vamos para las sombras? Ah, ahora vamos para las sombras. Vamos para las sombras. Pero usted fue que lo prometió. No, yo no, yo. No, porque hay ningún problema. Eh, bueno. Eh, yo quiero tener información sobre las medidas directas y específicas que implica preservar, como usted dice, a las familias que pueden ser afectadas. ¿Qué quiere decir que van así? Bueno. Ahí van unos pilotes. Porque esta zona es una zona pantanosa. Usted hace una excavación, diríamos de dos metros. Es una zona pantanosa. Nosotros tenemos un informe que esas dos columnas que usted ve ahí fueron hechas en una pontona. ¿Qué quiere decir una pontona? En una barcaza. Ahí la trajeron una pilotadora desde la barcaza. Entonces, demuestra eso, que aquí hubo un cono de agua hasta los vértices de la columna. Entonces, esa columna se hicieron una pontona. Al devenir el tiempo, pues, la presión de la misma sociedad hizo que todos estos hermanos vinieran aquí a morar. Entonces, empujando materiales de todas las índoles, han hecho una firmada. Entonces, los estudios que han hecho los ingenieros geotécnicos y geólogos de esta zona, han dicho que aquí hay que hacer una estructura de fundación muy profunda. Eso conlleva lo que se llama un pilote de hormigón armado. En el caso son veinticuatro. Cuatro despejados y seis. Distanciados cada uno, cuatro metros. Y de diámetro, dos metros cada uno. Entonces, hubo un accidente con uno de los canastros. Que lo izamos muy desvelto, muy en alto, muy espigado. Ese canasto provocó un accidente. En ese accidente, entonces, cuando el canasto se miró, provocó la herida en la cabeza de una señora. No el canasto, sino una de las tablas. Esa señora, por las razones que fuera, estaba libre de peligro. Pero esa niña, fueron las energías nucleares. En la Unión de República Socialista, en una ciudad que se llama Chernobyl, hubo un accidente nuclear. Y borró a Chernobyl entero. Oiga. Usted ve, ahí hay una construcción que se llama Los Molinos Dominicanos. Se hizo cuando, ni usted ni yo probablemente estábamos naciendo. Ahí murieron más de 26 obreros, por un accidente. Pero recientemente, o quizá usted no puede recordar eso. Cuando se construía la arena o Baira de Santiago, al acero del puerto de Santiago, hubo un accidente. Y ese accidente le pasó a un ingeniero muy reputado, a Peñedo Bonino. ¿También es? Y una cuña se sacó y murieron seis obreros. Pero, también, a cada paso, hay accidentes que no lo provoquen. No, claro. No entiendes. Sí, hay una rotura de un cable. Pero se partió un cable. Pero yo me digo que también hay prevención y niveles de riesgo. Pero es que eso es lo que estamos haciendo, mi niña. Lo que estamos haciendo es, previniendo. Que quiere decir prevenir, nosotros con un canasto que vamos a poner allá, en el caso eventual, que se parta otra vez el cable, nadie va a estar enfriendo. Eso es lo que yo le digo. Ok. Lo hicimos allí y lo estamos haciendo aquí. se previno desalojando provisionalmente a la persona hasta que terminara eso, y por eso no había gente en el borde, porque como quiera eso. ¿Tú sabes qué podemos prevenir? Que no caiga alguien que tire algo de arriba, así que debemos quitarnos de aquí, yo creo. Entonces, ah, pues entonces estamos en la zona de pieza. De arriba, sí. Eh, ok, entonces, bueno, lo que yo quiero saber es, lo que pasa es que usted me dice, me estaba diciendo el preámbulo, y se le olvidó la pregunta que yo le hice primero, que es específicamente qué medidas se contempla para prevenir, para proteger a la población que están censando. ¿Cuáles son las opciones, las acciones posibles en este caso? Yo realmente no la entiendo, si no la entiendo. Pero está muy clara la pregunta. No, pero y si yo no la entiendo. Pero cuando usted censa a esta gente que están haciendo ahí, que veo la marca del censor, ¿Con qué intención es de cuidarla? Ok, pero ¿cómo se va a cuidar? ¿Desalojándola? De la misma forma, señorita. Que se previno en el lado oeste. Pero, eh, ¿me puede detallar cómo es? No, de la misma forma, del lado oeste. Pero le van a pedir que se vayan por un tiempo de su casa, por ejemplo. ¿O le van a hacer una casa en otro sitio? Entonces va a depender. Depender a algunos se les dirá que se cortó como por entre tres o cuatro partes. Y ya aunque se rompa un cable, va a caer dentro del área que se está haciendo. No me entiende.